Y bueno, cuando pasan estas cosas, lo único, lo primero que hace uno es llamar a la familia para compartir el dolor, desde luego. Lolita Ayala, ¿cómo estás, Lolita? Gracias por abrir la puerta y abrir el teléfono. Ay, pues muy triste, muy triste, Pepe. Fuimos compañeros tantos años, Lolita. Era una amiga entrañable. Claro, una amiga entrañable, inolvidable. Tantos años, Lolita, ¿te acuerdas cuando Paco Taibo la descubre a ella? ¿Te lleva también a ti con todo aquel equipo enorme, inolvidable? Sí. ¿Qué recuerdas de Talina? ¿Qué te viene a la cabeza inmediatamente cuando te enteras que muere, Lolita? Pues me embarga una tristeza profunda porque era muy amiga y muy querida. Nunca la olvidaré porque fue una mujer asombrosa. Realmente una mujer con una chispa y una simpatía increíbles, increíbles. Entonces, pues es muy triste que se haya ido. ¿Te acuerdas que cantaba muy bonito? Sí, cantaba muy bonito. Y contaba historias y contaba chistes. Y bueno, una mente asombrosa también, con una memoria increíble. ¿Tuviste contacto a últimas fechas con ella? Pues me entrevistó hace tres semanas, un mes máximo. No recuerdo la fecha exacta. Pero vía Zoom me entrevistó porque ahora, como no tenía trabajo, se dedicaba a entrevistar a personas conocidas. Y me habló y me dijo, dame una entrevista, por favor, porque con eso voy a comer. Le fue muy mal económicamente al final. Y pues claro que le di la entrevista y pasó en YouTube. Ahí debe estar, ahí está la entrevista que me hizo Talina. Ya se le veía mal de su cara, pero de su ánimo no se notaba nada. Encantadora, como siempre. Son muchos años de haberla conocido, de haber compartido altas, bajas, la memoria de Paco Taibo. Ella surgió, recuerdo muy bien, que Paco Taibo la trajo del programa La Cosquilla, que hacía con Raúl Astor, te acordarás, memorable también. La trajo a nuestros noticiarios en ese entonces. ¿Así? En el Canal 8, en el Canal 8 y luego en Televisa, ¿no? Así es. Cuando la fusión, yo también estaba en Canal 8 y ella también, pues nos fuimos a Televisa, a la nueva Televisa, a la fusión de Telesistema y Canal 8. Se formó Televisa. Y entonces, pues ahí tuvimos más tiempo de estar más cercanas. Y, pues, estuvimos en noticieros y estuvimos en programas. Y, pues, una mujer de veras asombrosa. Admirable, Lolita. Lástima, de verdad que se nos fue. Lástima, lástima, Lolita. Estamos rescatando la entrevista a la que acabas de hacer referencia. Te voy a poner un pedacito para que lo recuerdes. Hay que recordar a Talina como era ella, con alegría, con chispa, con mucho cariño, con mucho amor. Te pongo un pedacito. Los directores del noticiero no tienen que involucrarse. Pero en Canal 2 y cuando Jacobo, y aunque no estuviera Jacobo después, los directores del noticiero teníamos que involucrarnos desde hacer la orden de edición. Mi noticiero pasaba a las dos y media o tres y yo llegaba a las diez de la mañana y veía qué había y qué había que mandar, qué hacer. Y entonces, este, hacía mi orden de edición, la mandaba a los editores y luego me distribuía yo con dos redactores que tenía que me ayudaran y yo veía que iba a escribir yo. Y yo escribía parte del noticiero y los redactores otra. Y luego iba yo checando hoja por hoja y luego que checaran la imagen. Es trabajo de muchas horas, muchas horas. En mi caso, no, este, jamás me dieron un script ya hecho, jamás. Nos consta, nos consta, Lolita Ayala, nos consta, tú estás hecha de fierro también en esta brega. Tú y yo caminamos por las calles empedradas, nos ensuciamos las uñas y los zapatos buscando la noticia. Y me honra mucho haber sido, por supuesto, en esa parte de nuestra vida, compañero tuyo, y sobre todo en esta ocasión de nuestra homenajeada Talina. Talina, sí. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. No la voy a olvidar nunca. Ni a ti tampoco, Pepe. Muchas gracias, Lolita. Con mucho cariño. Un beso enorme. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta pronto, Lolita Ayala. Lolita Ayala, bueno, es toda una historia. Talina Fernández, estamos removiendo el pasado. Joaquín López Dóriga, todo aquello. Ricardo Rocha.